Vamos con varios Pelita y Lani, la famosa nombre Morris Grapi, Ivancito, esa noche, Francisco Latina, Gintana, Kevin, y Eni Cadena, en tempo, venga, tu tristeza, es donde tiene el alma, volveré, como no podré vivir, como dices, un año sin tu amor. Para la familia Alvarado Bravo, hasta Sabote Nisman, ponte, espérense, ingeniero de pantallas, les mando un saludo, hay manera de que todo quede completamente oscuro, ingeniero de luces, ay, a ver, otra vez, completamente oscuridad, gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.